Muchísimas gracias a Henry Mender por darnos esa información tan valiosa, TNO Traffics. Seguimos con nuestros amigos de la agencia Intercom, Carlos Gómez y David García, directivos de Intercom. Hemos tocado en esta tarde algunos de los casos exitosos de asesoría de esta importante agencia publicitaria, sobre todo el caso de Vivir Seguro. En este último bloque vamos a conversar sobre las aplicaciones de las nuevas tecnologías, de cómo los hábitos cambian y cómo es posible con los nuevos medios, dentro de los cuales está inscrito TNO, accesar a información, intercambiar información con todos los públicos. ¿Qué puedes decir más al respecto, Carlos? Bueno, una de las cosas importantes que nos dan los medios digitales son, entre todo la inmediatez, puedes obtener información en tiempo real, puedes incluso cotejarte información con otras fuentes. Y creo que eso es la promesa básica que hace que este medio sea tan importante. Tú hablabas del caso de esa posible omnipresencia de algunos programas, o que el consumidor pueda ver el programa a la hora que le dé la gana, o buscar la información sobre todo por la de los youtubers. Sí, de hecho estábamos hablando de que las audiencias han cambiado. Muchas audiencias ya están buscando contenido hacia otras vías. Es por eso que, como por ejemplo el crecimiento de YouTube se ha dado justamente por eso. La gente va, consume los programas que quiere a la hora que quiere, y sin ninguna restricción. Por eso es que esos medios han crecido bastante. Y bueno, creo que el futuro inmediato va a ser también la radio por internet. Claro, y la radio, por cierto que nuestro ingeniero de sonido, Rafael Padilla, también ha portado unas opiniones en estos momentos fuera del aire, pero le digo a que pronto los automóviles van a tener también internet. O sea que va a ser posible que TN o radio en particular pueda ser escuchada desde los automóviles. Y va a competir, va a competir, digamos, todo el espectro radial y televisivo en todas partes. También el uso ya masivo, la gente está muy acostumbrada a usar Wi-Fi, y busca el Wi-Fi en todas partes. Yo vi en estos días, a través de Arroba Gerencia Autónoma, mandaron una foto, que era una especie de, una regleta, como con 100 teléfonos conectados, que se colocaban abajo. Reunión de amigos. Porque realmente la gente llega a una casa, o llega a una reunión, y llega pidiendo el Wi-Fi, o un enchufe para recargar el teléfono inteligente. O sea, es algo inmediato. La gente realmente vive, es puntado en la tecnología. Sí, definitivamente, Rafael, los vehículos cada día, bueno, apartemos del tema automotriz de esta conversación, pero sí, los nuevos vehículos desde hace tres años para acá, ya pues vienen con su sistema de internet y web, para poder estar todo el día conectados. Lo más importante de esto, y desde hace varios años ya hemos visto en las preventas de los medios, lo que es la multiplataforma, todos los días vemos a la gente sentada detrás de una pantalla, pues con su tablet, con su teléfono participando, y esto genera mucha, mucha, pero mucha fidelidad. Conocer al consumidor de cerca, interactuar con él, pues se te presenta para promociones, para poder realizar trivias, concursos, etcétera, etcétera. Y bueno, las marcas compiten a ver cuál da un valor agregado adicional a todos los, a todas las bondades que esta marca ofrece. Conoce las tendencias en tiempo real. Ajá, ¿cómo puede colaborar Intercom para las empresas y emprendedores que quieren usar esas nuevas tecnologías? Intercom ya está en capacidad de preparar estrategias para los clientes en este sentido. Claro, claro que sí, tenemos una tradición que se encarga de la parte digital, y pues estamos abiertos a asesorarlo en lo que requiere. Sus redes sociales y los puntos de contacto para los emprendedores que quieran aplicar estas nuevas tecnologías. Sí, quería también, antes de darte estas redes, Rafael, es que ya desde hace unos años para acá, bueno, tenemos anunciantes tal vez de ciertas edades, mayores a los 40 años, como también tenemos anunciantes por debajo de los 30. Estos son, por supuesto, los que tienen mayor apertura a todo lo que es la tecnología y a todo lo que son las nuevas tendencias en social media. Desde hace un tiempo, ya en todas nuestras presentaciones de medios, todos y cada año tras año de preventa, tenemos pues un bloque dedicado a todo lo que son las nuevas tendencias, medios no tradicionales, medios digitales, pues por supuesto, un peso bastante importante de inversión como agencia, que ya lo estamos ofreciendo ya desde hace un tiempo para mí. Excelente. Por favor, las redes sociales, los puntos de contacto de Intercom. Bueno, nosotros estamos en la web, www.intercom47.com, pueden visitar nuestro Twitter, síganos a través de Intercom47 Twitter, tenemos un fanpage en Facebook, también pueden seguirnos en Facebook a través de Creativos Intercom. Estamos en YouTube, exacto, Intercom Publicidad es nuestro canal, ahí está nuestra pieza, pues lo recibiremos con gusto y si quieren mandarnos un correo a través del info arroba intercom47.com, lo podemos atender con todo. Bueno, muchísimas gracias Intercom por estar aquí en Gerencia para Todos. Les quiero recordar que TNO Radio está en los Premios Radio Venezolana 2014, celebramos y agradecemos la nominación de TNO Radio en la categoría Radio Web del Año, en los Premios Radio Venezolana 2014. Así que entra en Twitter y conéctate con arroba TNO Radio o arroba Radio Venezolana y busca el link Vota por TNO Radio como Radio Web del Año, por Chia Bertoni como Locutora del Año y por Ciberspacio de Edgar Rincón como Espacio de Tecnología del Año. Y recuerda, Vota por TNO Radio para los Premios Radio Venezolana 2014. Muchísimas gracias por sintonizar, Gerencia para Todos y por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos. Hacemos un equipo productivo en TNO Radio con su director Rafael Cacela, su gerente de producción Rubén Coronel, nuestro ingeniero de sonido el señor Rafael Padilla, Alejandro Nieves, el señor Luis Bozo. Les habló Rafael Nieves. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Gracias por la invitación, Rafa. Tiene un grupo. Ese es uno de los temas. Bueno, gracias por este experimento. Buenas tardes.